¿Qué es la colección de F. Cantú? La colección Cantú y de Teresa. La idea es un poco mostrar este universo pictórico, escultórico y de este gran maestro fundador de la plástica mexicana, Federico Cantú Garza. Bueno, el criterio de esa exposición lo vamos a dividir en diferentes ejes temáticos. La idea era, primero, presentar a Federico Cantú como muralista, en el cual presentamos obra dedicada al IMSS, dedicada a la pintura sacra, y a dos grandes universidades. Una es la Universidad Autónoma de Nuevo León y otra es la Universidad Intercontinental. Tenemos otro eje temático muy interesante, que es Federico Cantú y sus contemporáneos, pero que tiene que ver también con los contemporáneos, tanto fundadores del Salón de la Plástica, como lo que sucedió en el siglo XX en las tres escuelas más importantes, que es la Escuela de París, la Escuela Mexicana de Pintura y la Escuela de Nueva York. La relación de esta exposición con el Salón de la Plástica Mexicana es la siguiente. Federico Cantú, junto con 52 artistas, fundaron el Salón a finales de los años 40. Este mismo grupo es el que funda también la Escuela de la Esmeralda, y paradójicamente son los grandes maestros del siglo XX de toda la obra pictórica, escultórica y del grabado de México. La finalidad de esta muestra es dar a conocer al público la obra o parte de la obra donde él pudo incurrir durante su vida. Hay muestras de grabado, de óleo, de escultura, de acuarelas, de pintura, digo, en todo en lo que él se involucró, aparte la ilustración de libros de algunos poetas conocidos, de una persona que ayudó mucho al conocimiento de la pintura en Estados Unidos, McKimley Hell, los libros de él están ilustrados también por Federico Cantú. Gracias.